Un esqueleto humano, bautizado como el Hombre de Bilbao, fue descubierto en las altas dunas de arena, a las orillas de la antigua laguna de Viesca, en el estado de Coahuila. El Instituto Nacional de Antropología e Historia estima que tiene entre 700 y 1000 años de antigüedad, y que este hallazgo lleva al descubrimiento de un nuevo sitio arqueológico de antiguos cazadores-recolectores. Encontrado por turistas y posteriormente recuperado por la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado, en el lugar donde fue localizado el Hombre de Bilbao, cuyos restos corresponden a un joven de entre 20 y 30 años, también se ubicaron huesos de animales y herramientas líticas. Entre ellas, un collar de conchas marinas, una hoja de pedernal blanco y una punta de proyectil. Estos materiales sugieren una posible filiación étnica con las culturas del desierto, relacionadas con la tradición cultural candelaria, por lo que el contexto arqueológico indica que no se trataba de un sitio para enterrar muertos, sino que el individuo, probablemente, estaba en su campamento cuando falleció. Finalmente, los materiales encontrados son custodiados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Museo Regional de la Laguna.